Oye, vámonos con Marta Figueroa. Fíjate. Ay, 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 ay. Resulta que Marta Figueroa estuvo en un programa que se llama La Historia de mi Vida. Es un programa nuevo donde entrevista Hugo Maldonado. Hugo Maldonado que trabajó como reportero de TV y novelas y que además siempre conmigo ha sido un tipo extraordinario, la verdad. Entonces, Huguito está estrenando el programa. Mucho éxito, Huguito. Te deseo de todo corazón que te vaya increíble. Sí, y entrevistó a Marta. Marta fue la madrina. Y entonces en ese programa, pues habla de su vida. Y entonces cuenta, porque a ver, siempre hemos visto que se ha llevado bien con Pepillo. Aparentemente. Porque resulta que hace algunos ayeres, y esto lo contó, creo que es la primera vez que lo dice, hace algunos ayeres te platico que estaban trabajando en Radio Fórmula en un programa que se llamaba Hablar por Hablar. Me suena, me suena. Sí. Entonces, en aquella época, le hablan a Marta, Fernando Iriarte. El ex de Yuri. Ajá. Hijo de Maxine. Hijo de Maxine. Era el que se encargaba de todos los dineros, quién sabe si se sigue encargando del dinero de Maxine. Ajá. Y entonces, le dice, Marta, ¿por qué no te vienes al programa de Maxine? Imagínate, Marta, en el programa de Maxine. Guau, ¿no? Es una gran oportunidad. Además, el sueldo era muy superior al de Pepillo. Y en lo que estaba en la propuesta, o sea, ni siquiera es que ya hubiera firmado, además estaba dentro de la misma compañía, en lo que estaba en la propuesta, Pepillo se entera. Y que le va diciendo, ¡Traidora! ¡Traidora! ¿Y por qué traidora? Que porque se iba a ir al programa de Maxine, y que me la corre. Pero si Maxine y Pepillo, pues siempre ha sido compás. Exacto. Y además, pues es una cosa, es en la misma compañía, es la reina de la radio, ¿no? Pues total, que la corre Pepillo. Entonces ella dice, bueno, pues me voy con Maxine ahora con más ganas, ¿verdad? Y que le dice Maxine, no, yo no quiero líos con Pepillo. Y que se queda bailando, chiflando en la loma, diríamos, en México. Se queda sin una y se queda sin la otra oportunidad. Pero el chisme no para ahí. Porque Pepillo estaba tan encabritado, que entonces le hace otra maldad. Aparte todavía. Hizo otra cosa. Te lamento. ¡No! Marta era la RP, la de Relaciones Públicas, de la Plaza México. La Plaza de Toros México. Es que siempre le han gustado los toros, ¿no? Ama a los toros de toda la vida. Tache, Marta, tache. Entonces mi Martita hermosa era la RP. Pues que Pepillo agarra el teléfono, le habla a los meros meros y les dice, yo quiero el puesto de Marta. Ah, caray. Yo tengo más capacidades. Y se quedó con él. Y la corren de la Plaza México por culpa de Pepillo. Que solo se quedó un año, nomás le hizo la maldad, porque se quedó solo un año, porque ni aguantó. Y todo eso contó Marta. Todo eso contó Marta. Dice que eso sí le dolió más todavía a lo de la Plaza México. Pues sí, porque eso sí le gustaba. A él le gustaba mucho. Lo otro, pues podía conseguir oportunidades en muchos lados, pero pues esto era único. O sea, pues no hay 40 plazas. No, y la Plaza México, pues es la capital de todas las plazas. Exactamente. Pues total, que le hizo toda esa maldad. Fíjate, Pepillo, ahí como lo ves, a bien. Y entonces, ¿cuándo se reconciliaron? Porque ahorita son bien compas. ¿Qué como a los dos años? A los dos años. Que como a los dos años, ya, bueno, ya te quiero, y bueno, nos volvemos a querer. Entonces, pero. Pero y la afectada del bolsillo, ¿quién se la regresa? Quitarle el trabajo a alguien, aunque te caiga muy mal, creo que no es válido. O sea, ir y quitarle a alguien y decirle, quiero tu puesto, no se vale. Marta tiene un gran corazón, ¿no? Pues oye, y lo espérate, que sigue insistiendo Martita, que ella dice que hoy. Que Juan Gabriel está vivo. Sí. Que hoy, 12 de septiembre del 2022, ella dice estar un 99% segura que Juan Gabriel está vivo. Que Juan Gabriel está vivo. Sí. dice que solo le falta verlo. Solo eso. Que ha hecho trabajo de campo y una investigación. Que no es Joaquín Muñoz su fuente, que él no es su fuente, pero tiene otras fuentes. Carvajal. Ajá. Y que dice que a ella no se le hace, no, no es amiga de Jorge, que ella no se le hace raro ni del otro mundo, siendo un cantante tan, tan particular y una persona tan particular, de que un día dijo, me voy a hacer el muerto y se acabó. Ok. Ella insiste en que Juan Gabriel está vivo. Eso dice Marta Figueroa, está un 99% segura. Así lo dijo, ¿eh? Bueno. ¡Pum! Ay, Martita, siempre me encanta Marta porque ella te cuenta las cosas como son. O sea, te está contando lo de Pepillo como es, así lo vivió, así sucedió y pues ni madre. Es lo que pasa en el próximo programa de Marta y Pepillo le va a decir. ¿Qué andas diciendo cosas? ¡No, Pepillo anda en España! Anda festejando su cumpleaños. Bueno, pero en algún momento tendrá que regresar, ¿no? Bien horondo. Bien horondo el Pepillo. Ay, como quisiera tener esos millones. Ay, que siempre se va a festejar su cumpleaños a Madrid, fíjate. ¿Qué tal, eh? Ay, quien fuera él. ¿Qué creesí? Ay, no, no, no. Muchas gracias, mi Sole, por la recomendación acá en el Star Plus. Está buenísima esa plata. Estamos en vivo, ya llegamos a mil me gusta, dime que sí, dime que sí. Fíjate que no, Alex. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 646. ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! Venga, véngalos, me gusta, vamos a romper la faldillo. Mira, dicen los desmayos del Filip, nos manda super chat. Muchas gracias, Filip. No, no se llama de Filip. ¿Filip? Se llama los desmayos del Filip por lo de Jorge Carvajal. Ah, bueno. Bueno, de todos modos, muchas gracias. Pero hizo algo similar él cuando lo buscó Televisa. ¿Qué hizo? Exacto. Pues, a ver, él ya lo había hecho años atrás, ¿no? Cuando llega una mejor oportunidad económica, además ella siendo madre soltera, ¿no? Marta. O sea, ¿por qué no entiendes que quiere crecer, quiere irse a que le paguen, más, y no la corres, ¿no? Eso es todo bien gacho, Pepillo, ¿eh? Pídele perdón. Estoy revuelto, estoy revuelto. ¿Qué tiene que ver lo de cuando estaba en Azteca con? ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¿De quién? ¿Lo de Pepillo? Sí, explícame. Pues, porque ya él también se fue por una mejor oportunidad laboral. Ah, igual que Marta. Ahora caigo. A eso se refiere él. Ok. Gracias, Filip. Eh, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?